Come on! Son dos tardes, una pa' pintar y otra pa' el parque de Gasset ¿Qué va a ser? Yo ya tengo mi paz No quiero tu iPod, prefiero mi voz Gema haciendo un hash, el humo iluminado por el sol Hablando de pasión, son pocos los que entienden Que a veces amor viene y se queda para siempre Pero bien, todos vienen, todos caen Todos quieren, todos traen decepción No va a levantarme del césped Y si vivo por la música, rap va a ser mi huésped No espero que nadie me conteste Mama, castigame sin postre Yo quiero que el sol me tueste Nube de humo que me envuelve No me saca de este fuerte Yo solo quiero tenerte Quiero tenerte en julio